Hola a todos, hoy empezamos los preparativos de la quinceañera de Jack Peney. A ver, déjenme sencillo. No se alcanza a ver Ricardo, que tenemos que pagar primero nuestros miles. No podemos comenzar a los preparativos, así es que primero hay que pagar los miles. Aquí está, y yo estoy atrás, porque estoy cuidando a Jesús. Pero es una aventura, una diversión cuando nos vamos, porque es una cosa y otra y otra. Queremos comprarle un vestido a Jack Peney, así como sencillito, pero a la vez también que se vea como bonito. Ya tengo como más o menos la tela, como quisiera que fuéramos. También Jack Peney ya me dijo qué color lo quiere y todo. Entonces, primero, vinimos a pagar aquí unos miles que tenemos. Pues sí, después de aquí queremos también ir a la iglesia, porque ahorita hablé y ahorita quedamos que íbamos a ir para... Una pasada hablar de esto, ya me duele la nuca. En tres meses hicimos la boda y así andábamos, como para allá y para acá bien rápido, rápido. Pero es que a mi esposo no le gusta hacer como fiestas que con un año o con dos años antes, como aquí se acostumbra o en México se acostumbra aquí. Por eso no le hicimos que enseñara a Jack Peney, porque dijimos, sí, sí le vamos a hacer. Y luego se vino lo del COVID y entonces dijo, ¿sabes qué? No, mejor hay que esperar y qué eso. Y pasaron muchas cosas, luego me embaracé yo y dijimos, no, yo creo que definitivamente no se puede. Pero eso fue lo bueno, valió, porque así... Sí, sí, cierto. Y por eso, en parte, estuvo muy bien. Y ahora que ya gracias a Dios me alivié y pues hasta ahorita todo va bien, ¿verdad? Este, dijimos... Por cierto, el bebé ya anda caminando. El bebé ya camina. No más de repente dijimos, vamos a hacerle la quinceañera ahora sí a Yaxenia, a organizarnos, ¿verdad? Sí, pero primeramente a Dios le vamos a ir informando para que estén con nosotros ahí en la onda que vayan ustedes también. Y sí, como les estábamos diciendo, no más que ahorita me habló mi esposo porque necesitaba que firmáramos, tenemos que firmar algo. Y estamos, como quien dice, así, en cero, en nada. Solamente hemos visto lugares y, ay, está bonito aquí. Porque nuestro plan era hacerlo al aire libre y, pues, también como en México. A Yaxenia le gustaba más la idea de, sí, allá hacerlo en México, porque pues allá, este, mucha gente, gracias a Dios, pues la quiere mucho por allá en Río Verde. Y, este, y, pues, con esto, como con lo que está pasando, ¿verdad?, de lo del virus, pues mejor decidimos que mejor que ya no pase más tiempo y hacerle algo aquí al bebé. Porque lo importante es la bendición. Nosotros lo que queremos es que ella reciba su bendición. ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! A ver, déjenme calmar a Jesús y ahorita le sigo contando. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Miren qué griñotando. Bueno, pues aquí andamos con los loceros. Aquí se los muestro. Pero. Ay, pero no se puede voltear esto. No, no puede ser. No sé cómo voltearlo. No sé. Papi, mire. ¡A ver! ¡Súbete otra vez! ¡Hola! ¿No estás feliz? Sí, muy feliz. ¿Cómo querés? Y cansada. Ricardo, ¿dónde vas a venir? ¡Dale! 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 ¡Qué única, Aline! Ya no me has olvidado uno de estos desde quinto. Aline, mira. Mira, es así. Hola a todos. Aquí estamos en el parking. ¡Aquí está! ¡Sí! Cerca del agua. Ya se mira el agua. Sí, ahorita mami nos estaba tomando unas fotos allá. Y luego aquí mayoría está fresco porque está con agua y el agua está fresca. Así. ¿A poco? Como en los lugares que hemos estado con las, había casas. La que le hicieron a Francisco, a Jesús. Aunque nuestro mundo parezca incierto, quiero decirte que este amor es cierto y que es de verdad. Pues te amo tanto, 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 por ti mi vida me atrevo a dar. ¿Pues te amo tanto, 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 tanto te de amar. ¡Sí! 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 ¡ decisión que Dios les bendiga con salud! Eh! La verdad es que ahorita este tiempo está un poquito difícil con eso de las enfermedades que hay alrededor y pues a seguirnos cuidando. seguir echándole ganas. me trajimos a los luceros un ratito al parque Aves pues estamos planeando hacer algo más bueno mejor el tiempo para la bendición de los 15 años de y este porque porque pues definitivamente no sabemos mucha gente si se fijan muchos grupos andan trabajando hay bastantes bailes y todo y otros no cada quien a su precaución este nosotros como que éramos andado también por ahí para allá y para acá pero pues si tenemos estamos evitando andar andar a volar que era lo que estuvimos haciendo mucho el año antepasado volando mucho pero estamos evitando eso porque pues son muchas cosas bueno yo sí yo sí he volado varias veces este he ido varias veces a diferentes lugares pero por necesidad pero no este pues yo solo entonces pues estamos nosotros cuidando mucho pero si estamos bien emocionados de la quinceañera que le vamos a hacer ayacen y primeramente dios primeramente la virgencita que nos ayude este a que se nos se nos haga todo se nos ponga todo fácil en que en que podamos por ejemplo hemos visto algunos lugares donde planeamos hacerla todavía no estamos bueno más bien andamos con un poquito de estanteando ayacen y tratando de ver qué le gusta pero un poquito como no diciéndole exactamente lo que vamos a hacer a la mejor más adelante le decimos no lo sé pero por lo pronto no pues que quisiéramos que todo fuera sorpresa pero no sabemos sabemos que ella por le va a dar bastante gusto porque ahorita a lo mejor piensa que ya no va a haber nada ya le comentamos que sí que no hay que sí y está como a lo mejor pensando que simplemente no no se va a hacer nada pero pues le va a dar bastante gusto este saber que siempre sí lo más importante es que estamos creo que el lunes tenemos una cita para con el padre para ver lo de la misa si se va a poder o no se va a hacer este entonces sí pues ya una vez teniendo la misa yo creo que ya se puede hacer todo lo demás este y como les digo lo que importa es la bendición y lo que se le haga a chiquito grande o la verdad seríamos felices de que de que mucha gente de la que nos ha dicho este pudiera acompañar pero si no pues no esté lo que se pueda este algunos amigos también me preguntaron a algunos amigos músicos que quisieran tocar en la quinceañera de yax n pero no sabemos por la misma razón de quién se me hace como feo de que alguien se te ofrezca y que uno le tenga que decir espérame o déjame ver qué onda yo quisiera aprovechar y decirle y sabes que sí sí apúntate o sea amonos pero después tener volver a que decirle sabes que siempre no entonces vamos a ver qué sucede dios quiera y que y que todo salga bien que estemos bien lo más importante es que estemos bien con salud porque esta enfermedad pues pues bueno como dijera yo he visto que mucha gente como que he visto yo he mirado eso que mucha gente como que lucra no sé si sea la palabra correcta como que vive de decir ay a mí ya me dio esa enfermedad esto lo otro pues a lo mejor no les ha dado fuerte porque si les da fuerte este se van a fíjole yo sé que muchos amigos que les ha dado leve y a otro les ha dado bien fuerte creo que los que les da leve son los que más dicen que les dio y a los que les da bien fuerte mejor ni dicen porque de verdad se espantaron y pues a nosotros nos ha atacado de muchas maneras no voy a decir sí a mí oa quien de mi familia pero de mis hijos o de mi esposa pero sí sí nos espantó ya o sea ahí y esa es una cosa de respeto yo creo que que pues cosas del destino que que de la naturaleza o de donde sea pero que que pues pues porque igual mucha gente se muere de cáncer de otras enfermedades y eso no lo dicen eso no es tan famoso en en el internet en las noticias pero pero claro de esta enfermedad si todo el mundo está hablando entonces pues sí sí se espanta uno si está difícil pero mi gente echenle muchas ganas que dios los bendiga a todos este y que tengan la protección de la virgen o sea que pues el que tenga fe pues que se agarre de su fe de su de que pues pues yo creo que todos tenemos que seguir adelante hasta donde dios nos deje hasta donde nuestro destino ya está si yo a veces pienso que si yo voy a vivir 80 90 años pues va a ser por la gracia de dios y si me faltan un año dos años o tres años de vivir pues pues también o sea como quiera ya ya lo que he vivido pues ya lo he vivido este estoy contento estoy feliz de tener unos tesoros tan grandes como son mis hijos y mi esposa y y lo más importante que que hasta hasta esta fecha estamos bien tenemos salud y eso es lo más importante yo creo que nosotros venimos aquí a hacer felices no más que a veces pues si se le batalla bastante este para encontrar como a veces se pasa uno unas horas bien a todo dar y luego otras horas espantado y luego otras horas enojado y preocupado y estresado pero esto es parte del show hay que echarle ganas bien algunas cosas que estamos haciendo con los luceros va vienen muy despacio por todo lo que por ejemplo yo esté desde el año pasado estoy algo haciendo algo que se está grabando pero se ha hecho muy despacio porque pues por todo esto verdad pero pero viene algo bien bien bonito que dios me los bendiga y y aquí seguimos bien 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 no te voy a pegar no te voy a pegar manda saludos a él y como están todos mira cómo andas de estudiar a él y ya no había estado aquí por mucho tiempo y otra vez otra vez perdón si también todas las que está también caliente estamos haciendo purés pero mira aquí está bien bonito está bien bonito aparte él y se hace más bonito si alguien anda aquí pero pero está bien bajito mejora cómo está rastrando los zapatos ellos no puedo subir el jon en este ahora te bien ahí te vas a salvar te vas a parar no 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 yo lo daba bien alto vamos al mismo ritmo ay me vienes a dar a coste ay me vienes a dar a coste ay me vienes a dar a coste